Vamos a darle una información, Lagarto, que de acuerdo a las consultas que nos realizaban varios cordobeses aquí en el móvil y que lo venían visualizando hace ya unos días en distintos bancos privados y públicos aquí en el centro de la ciudad, vamos a darle una información que recién terminamos de corroborar con entidades públicas y privadas, digo, en Banco de Nación y otras entidades provinciales y otras entidades internacionales. Tiene que ver con el dólar, tiene que ver con que está costando por allí en los bancos comprar dólares y tiene que ver con la cantidad que está emitiendo el Banco Central. A ver, uno para comprar en las casas de cambio o en otro tipo de sistema alternativo, va, lo compra y listo. Ahora, si uno tiene que comprar o lo quiere comprar en un banco, tiene que tener, por supuesto, una caja de ahorro y le permiten comprar alrededor de 1.000, 1.500 dólares por día aproximadamente, pero tiene que irse muy tempranito, muy tempranito porque están dando algunas entidades entre 30 y 40 números nada más por día. Así que por allí uno, si llega al centro y quiere ir al banco donde tiene caja de ahorro y quiere comprar y ya no hay más números, se va a encontrar que tiene que venir más temprano al día siguiente para poder adquirir dólares en la entidad bancaria donde tenga la caja. Venimos registrándolo ya hace dos o tres días a esto que le viene pasando. Con esta estampida del dólar seguramente la gente por allí por miedo comenzó a comprar un poquito más o animarse a comprar y estamos visualizando esto, sobre todo, reitero, en las entidades bancarias. La I. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora bajó un poco el dólar. Había llegado a 18, ahora está en 17 y pico. Claro, al gobierno nacional le sirve un dólar cercano a los 18 pesos. Por el tema de las exportaciones, etcétera, etcétera, tiene poder de fuego el Banco Central. Hay muchos dólares acumulados ahí con el blanqueo que hacía alusión. Cuando el dólar se calienta un poquito, pasa a la red de los 18, sale el Banco Central y vende. Y aplasta un poco, aplaca un poco la plaza, digamos, para que el dólar se mantenga ahí orillando los 18 mangos.